Se nos va, ¿saben? Para que ya se lleven los 500 pesitos, ¿saben? A ver, mediamente, la primera parejita, a ver. ¿Qué pasó ahí? Hay coyotes acá, no te pruebas. A ver, segunda parejita. Tercera parejita. Nadie, no sabe para nadie. A ver, la cuarta. A ver, la quinta parejita. Miren, todos agudados, ¿saben? A ver, la siguiente parejita. Venga, miren, una parejita que aplode chido. La siguiente parejita. Ahí la llevan. Siguiente parejita. Vamos a ver la parejita. ¿Ya se me ha ido? No, pues no. Como que están muy flojos con los aplausos. Entonces, a ver, un aplauso para... Un aplauso para... Un aplauso para... ¡No, machita! ¡Un aplauso para el medio metro! ¡Bravo, bravo! ¡Tú sí crees córrele! ¡No, eso escampa, la neta! ¿Quiere los 500 pesos para él? ¡Nada, machita! A ver... A ver, que medio metro decida quiénes se quedan y quiénes se van. Yo te voy a ir. A ver, medio metro. Tú eres el líder, aquí tú mandas. Tú eres el mejor en el baile. A ver, ¿quién se va? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Quién se queda? ¿Todo se queda? ¿Te vas a regalar esas cosas 500 pesos? No se queteo. A ver, ¿qué? Ya como que ya no le gustó. A ver, entonces decide. A ver. ¡Primer parejita! ¡Segunda parejita! Se queda la segunda parejita. La primera parejita se nos va. ¡Tercer parejita! Se queda la tercera parejita. ¡La siguiente parejita! ¡La siguiente pareja! Se va la pareja La siguiente pareja Se queda La siguiente pareja Se va la pareja Me caían bien A ver Que se vaya Que se quede el video Todas tienen fotos No les confían Y se vayan Para que se haga el sustito A ver, vámonos con las parejas Que se quedaron Arrémanse bien Mediometro las iba a bailar Y van a ir copiando De todos los pasitos ¿Vale?